¿Cuál es el plantel de casta que tuvieron a ir entre Tenerito Bago? Bueno, estamos a este instante tratando de recuperar a todos los jugadores. Por el tipo de rival que tuvimos en el día de anoche, pues, tenemos a ciertos jugadores con resentimientos musculares, nada grande, pero sí tenemos que reportar, pues, a nuestro defensa central, el jugador Néstor Somoza Delgado, que él sí tuvo una contactura muscular bastante fuerte, donde cae muscular, estamos tratando de recuperarlo para el día de mañana, pues, lastimosamente, pues, el calendario no nos ha jugado a nuestro favor y únicamente nos queda un día de recuperación, no así los demás equipos que han tenido mucho más tiempo para recuperarse, pero eso no es una excusa que nosotros vamos a buscar para que él esté jugando el día de mañana y poder lograr ese boleto, ¿verdad?, hacia la clasificación, especialmente que jugamos aquí en Guatemala, que nosotros nos sentimos como en casa, pues, porque la gente en Guatemala nos ha recibido bastante bien. Es decir, que solo un jugador está en duda a pocas horas de lo que sigue el partido. Correcto, tenemos únicamente un jugador de todo el plantel, ¿verdad?, para el día de mañana, que estamos tratando de recuperarlo para que esté al 100%, pero el trabajo que, junto con los demás compañeros de la parte médica, trataremos de sacarlo adelante para que esté listo para el día de mañana. ¿Los demás jugadores están disponibles, solo restituyendo? Sí, este, como decía, por el desgaste físico del rival, pues, algunos con ciertos dolores musculares, pero ninguno de gravedad. Así que ellos sí van a ser, los demás están al 100% para el día de mañana. Gracias, Paco. Bueno, Michael, ya llegaron a la ciudad de Guatemala, sigue el sueño, sigue en el premunial. ¿Aún partido de jugarla, de estar en el mundial? Pues, la verdad, muy feliz. Creo que podemos lograr este objetivo, y, pues, siempre unidos como equipo podemos lograr grandes cosas. ¿Has alucinado las redes sociales con ese golazo ayer? ¿Cómo viviste ese momento? Una jugada también de rutina, que muchos no piensan que vaya a salir ese gol. Pues, la verdad, va a ser con esto, al principio no lo vi dentro, pero ya, cuando pegué, fue que, o sea, fue algo de loco, la verdad, fue algo no imaginable. ¿Qué sentiste cuando viste que la pelota pasó al portero y entró? Uf, felicidad, mucha felicidad. ¿Y no sentías que podías volverle a retotar? No, la verdad, siempre confío en mi equipo, y, pues, siento que eso nos ayuda mucho. Ahora el equipo, se menciona mucho que es México el rival, y que prácticamente la serie está perdida. ¿Qué le puede decir a toda la presencia de la arena? Que no tenemos miedo, la verdad, es un rival igual, es fuerte, pero sé que si metemos más garra, como la de ayer, pues, podemos lograr ese objetivo. ¿Cómo ves físicamente a tus compañeros después del desgaste de ayer? Pues, la verdad, nos hemos estado recuperando, y, pues, veo que todos estamos en buenas condiciones para el siguiente partido. ¿Algún mensaje a la afición de la arena? Que confíen en nosotros.